Si sacamos unas cuentas podemos decir que me ha costado más de 10.000 ¿Cómo están muchacho? ¿Cómo están muchacho? Hoy, después de ya más de un mes, voy a traerles un nuevo unboxing. Ahora, este unboxing realmente es, si no me equivoco, de puras zarraseñas y, si no me equivoco, si son las cajas correctas, es el unboxing más caro que voy a tener en mi canal por ahora. Entonces, bien, vamos a comenzar entonces, ambos productos, uno viene de Huancayo y el otro viene desde Cajamarca, por parte de Jan y por parte de Flavio. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Comenzamos por la de acá, porque veo que ya se está mojando, entonces, pues es mejor que rompa de una vez esta caja. Y ya está, lo tenemos. El empaque, ¿en qué ha venido? Pues forrado con tela, con trozos de tela. Bastante creativo. Pura tela, pura tela, para que los malditos de... No rompan la planta porque pues tiran las cajas. Vamos a ver, ¿qué zarraseña será esta? Es una zarraseña saurus por saurus. La zarraseña saurus como tal es realmente la, creo yo, la zarraseña más cara que hay. Aproximadamente unos 800, 750 dólares. Esta es una saurus por saurus, o sea, no es la saurus original. Y realmente esta, creo, pues la puedes encontrar a precios bastante accesibles. De hecho, totalmente accesibles. La vamos a abrir y vamos a ver cómo está. Y ya la tenemos por acá. Esta zarraseña, pues... Ahí les pondré una foto de adulta de la que es la madre. Realmente lo que han hecho es coger una zarraseña saurus y, pues, hacer que la flor se reproduzca con la flor de otra zarraseña saurus. Y este es la, pues, el producto de las semillas que han surgido. Una zarraseña saurus por saurus. Vamos a verla. Y aquí creo yo que se ha estado etiolando y necrosando por, pues, producto del ambiente, ¿no? De la caja. Y entonces, ¿en dónde voy a colocar a esta plantita? Pues, en algún lugar en donde le dé un sol, pero con cuidadito, ¿sabes? Porque como está pequeña se me vaya a morir. Y, pues, no quiero eso. Vamos ahora sí con esta caja de acá. Esta cajota. Realmente una cajaza. Una cajaza que es. Vamos a verla mejor ahí. Es una cajota. Y vamos a ver qué contiene. Vamos a ver. Tenemos aquí. Un paquete. De... Vamos a ver acá. Si no me equivoco, deben ser todas, todas, todas zarraseñas. Ay, quemó un gol. Lo abrí mal. Pero no me importa. Este plástico ahora me va a servir para cubrir mi invernadero. Muchas gracias. Vamos a ver. ¿Cómo han llegado? Dios mío, pero qué preciosidad. ¿Qué es esto? Dios, qué bonito. Mira, mira, mira. Está gigante con características y todo. Vamos a dejarla por acá. Uy, ¿qué ha pasado acá? Ah, una tricularia. El día de México. Sí, 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 sí. Pensé que se había olvidado. Jan, Jan. Muchas gracias, hermano. Te pasaste, ahora te pasaste. Las tricularias realmente nunca me han sobrevivido. Tocará, ya que es un regalo, hacer un esfuerzo para que esta, pues, se mantenga. ¿Cuál tenemos? Uy, no, de hecho, la tengo ahí tirada como basura. Mal de mi parte. Y esta de aquí, pues, ahora le vamos a poner, ahora le voy a colocar los IDs. La red. ¿Esta cuál es? Una leucófila alba, si no me equivoco. Ahorita les quitamos las tapas a todos. Esta debe ser una leucófila red. Sí. Y aquí tenemos. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Vemos algo negro. ¿Será que se han quemado o será que ese es el color? Lo más probable es que se hayan quemado. Pero no importa, vamos a abrirlas todas y me voy a acordar de cuáles son los IDs que me he comprado. Y aquí también estoy viendo. Una tricularia. La minus. Agradecidísimo, de verdad, ya. Por esta... Bueno, por esta consideración, realmente. Y miren la tricularia, qué bonita. Vamos a ver, pues, tiene que sobrevivir, sí o sí. ¿Cómo lo haré? No lo sé. Tengo que investigar. Y entonces vamos a ver cuando las botellas estén abiertas. Bien, gente. Bien, gente, entonces, ya vuelvo con las plantas ya abiertas y también con los IDs. A ver, les presento. Esta es una saracenia premisil otácar. Vamos a ver sus características aquí. También les pondré una foto de la mamá ya adulta. Bueno, más que de la mamá, de la planta adulta, para que vean cómo se va a ver de grande. Bueno, es una planta ya con características. Una planta muy, 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 muy bonita, a mi parecer. Teniendo en cuenta que me gustan bastante las plantas de tonos rojos. Pues, esa es una de ellas, la que va a ser una de mis favoritas realmente. Aquí tenemos a una saracena leucófila red. O también, pues, voy a dejarles por allá una planta adulta. Sus trampas se han quemado. Pues, bueno, miren, les comento. Esto ha sido enviado el día viernes y lo estoy grabando miércoles. Entonces, ha pasado ya muchos días en caja. Por lo cual, pues, este, normal que lleve un poco dañado, quizás. Vamos a ver aquí sus características. Pues, adulta, bastante bonita. Ahorita tiene que recuperarse. Un poco de agüita, paracetamol y queda. Y aquí tenemos a la más grande de todas, realmente, una leucófila alba. Que me ha sorprendido, de verdad, porque no pensé que iba a llegar así. O sea, literal, ya sería la primera planta que tengo que tiene características adultas. Porque, realmente, todas las raciones que he estado comprando han sido chiquitas, chiquitas. Pero, pues, esta es una enorme. Qué bacán. Vamos a ver. ¿Tendrá algún bicho adentro? No, ninguno. Vamos a ver el rizoma. Vamos a ver. Miren, aquí hay otro punto de crecimiento. Aquí. Esta de acá. Esperemos que no se dañe. Vamos a ver aquí si hay algún punto de crecimiento. Ah, miren, miren, esa es una sarracenita. Es una sarracenita. Comparado, pues, con la mamá. Nada que ver. Nada que ver. Entonces, bueno, estas han sido las plantas del unboxing. Y no dejemos de lado a las articularias. Una articularia minus. Minus, válida. A ver. Tenemos acá la articularia minus. Yo, muy fan de articularias. Realmente no soy. Pero, como ya digo, ningún regalo se menosprecia. Vamos a ver aquí. Ahora, la articularia libida México. Y la tenemos acá. Entonces, los que no saben cómo son las articularias se caracterizan principalmente por expandirse bastante. Sacar tallos florales. Como todo tallo floral de plantas carnívoras hacia la parte superior. Para alejarlo a los insectos polinizadores de las trampas. Entonces, bueno, muchachos. Este ha sido el retorno después de un mes y medio realmente. Y este es un pack de los más caros realmente. De hecho, el más caro que he comprado. Contando con el envío y todo. Si sacamos unas cuentas podemos decir que me ha costado más de 10.000 céntimos. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Qué me haces? ¿De mil dólares? ¿De mil soles? ¿Cómo te quedas? ¿De mil céntimos, no? Bueno, es la realidad. O sea, me ha costado más de 100 soles. Bueno, de hecho, más, más realmente. Pero, bueno, estoy comenzando en el hobby. Y no se trata tampoco de derrochar. Hay que, pues, tener el amor a las plantas. Y sobre todo disfrutarlas y ver cómo crecen. Yo voy a disfrutar bastante de esta. Y ahora, pues, adaptarla. Miren, qué bonita. Y con esto yo creo que ya me despido del video. Miren ahí. Y entonces, bueno, gente. Ya nos estamos viendo a una próxima. Que me imagino que o será un top o será otro unboxing. Si desean un top, díganme en los comentarios, pues, qué top desean encontrar. Porque yo de ideas realmente tengo varias. Pero, pues, hay que tomarse el trabajo de investigar, de buscar todo esto. Y, pues, todo con tiempo. Entonces, ahora sí, gente. Nos vemos a una próxima. Chau, chau. Yo creo que ya sale, ¿eh? Digo, no, ah.